Voy a hablar del jugador que me ha tocado, Hidako. Este. Es un defensa serio que jugó en el Betis. Fue uno de los mejores defensas que ha tenido el Betis. Estuvo en el Betis seis temporadas. Fichó en junio de 1994. Venía de un equipo que se llamaba Estrellas Rojas de Delgado. Tenía veinticinco años de edad. Le costó al Betis ciento dos millones de pesetas. Jugando era muy rápido. Y seguro, elegante, gran calidad. Al sacar la pelota jugada, brillante, conducción de balón. Tenía velocidad en los cruces. Era un placer verlo cruzar en el campo. Con la cabeza alta y el balón en los pies. Era titular de un equipo que dirigía Lorenzo Serra Ferrer. Con el Betis jugó la Copa de la UEFA. En la Liga 1997-98 jugó la Recopa. Se fue del Betis en el 2000. Cuando se retiró fue entrenador. Y entrenó al filial del Real Betis en 2011. Esto ha superado. ¡Mucho, Betis! Hola Mario. No tengo palabras, ¿eh? Lo has hecho perfecto. Te mando un saludo enorme desde Filipinas. Lo has hecho perfectamente. Cuídate. Cuida a tus padres. Sobre todo si tienes abuelos, cuídalos. Un abrazo enorme desde Filipinas. Cuídate. ¡Gracias por ver el video!